No te critican, no te juzgan, te pueden amar si los tratas bien, si los tratas mal, pues obviamente se van a hacer a un lado y no te van a acercar, pues no tienen esos prejuicios que tenemos los que normales entre comillas, no te cuestionan, no te critican, no te maltratan, no te hacen cosas malvadas, como el ser humano, supuestamente normal sí podemos hacer. Oiga, díganos Patricia, ¿quiénes son los chicos que están esforzándose aquí en la pizzería y que han estado aprendiendo en esta capacitación? Preséntenoslo. Ángel Enrique Muñoz, es un joven muy participativo, muy alegre, muy bailador, muy entusiasta. Ángel, ¿eh? No estoy diciendo nada malo, ¿eh? No, pues Ángel ya tiene algunos años en la Fundación Down, ¿sí? Está a cargo, tiene la tutoría su tía, Ángel es muy participativo, muy alegre. ¿Te gusta mucho hacer pizzas a él, Ángel? ¿Te gusta Ángel hacer pizzas? ¿Y comértelas? Sí. ¿Te gusta más, comérselas o hacerlas? ¿Te gusta hacer las pizzas o comértelas mejor? ¿O las dos cosas? Comer. Comer. Aquí nos podemos encontrar. Memo, ¿cuántos podemos? Ven. ¿Cómo? Pobre bocas, arriba. Memo, arriba, a boca. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Qué, Memo? 31 años. Yo soy 32, yo soy Memo. 32. Y estoy yo, yo soy, yo soy repiezan, que hay equipo, y me está todo gustado, bueno. ¿Qué amigable eres? Yo, sí. Muy amigable. Dile que vas al Paekwondo. ¿Vas a Taekwondo? Yo sí. ¿De qué eres? Caú. Yo soy yo, Caú. ¿Caú también? Sí, soy yo. Es una asociación que se llama Amigos del Ejército. Amigos del Ejército, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias de todo. Rodrigo, Rodrigo, mamá, pollo, él ahora, mamá, mamá. Rodrigo, ahí le dice pollo. ¿Le dice pollo? Sí. Rodrigo participa poco. Les comentaba del hipotiroidismo que es muy frecuente en ellos. Le provoca trastornos de ansiedad, momentos depresivos. Participa un poquito en actividades. Pues no son eternamente niños, es cierto, pero sí hay una inocencia y un alma pura. Pero sin confundir, porque no son ángeles. Ellos están en la tierra. A veces se dice mucho, se cree mucho eso y no es así. Son de carne y hueso. ¿No se quiere quedar atrás? ¿Ya ves? ¿Quieres estar ahí? Muchísimas gracias. Por todo, ¿no? Ustedes, gracias. 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 Gracias.